Muy buenas noches a toda la familia boliviana. Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, director general de epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy viernes 25 de septiembre, compartimos con ustedes el reporte número 194 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20.15. Reportamos hoy 604 nuevos casos positivos que corresponden a 234 Tarija, 134 Santa Cruz, 67 Potosí, 61 Chuquisaca, 45 La Paz, 29 Oruro, 19 Cochabamba y 15 Beni. Con estos datos, el total acumulado asciende a 133.222 casos, distribuidos de la siguiente manera. Beni, 7.124. Chiquisaca, 6.940, Cochabamba, 13.507, La Paz, 34.181, Oruro, 5.679, Pando, 2.363, Potosí, 8.055, Santa Cruz, 42.508 y Tarija, 12.865. Registramos un total acumulado de 159.350 casos descartados a nivel nacional. Asimismo, lamentamos comunicar hoy 35 fallecimientos, 17 Santa Cruz, 7 Cochabamba, 5 La Paz, 3 Tarija, 2 Chuquisaca y 1 Oruro, haciendo un total acumulado de 7.800 decesos. Por otra parte, contabilizamos en total 92.868 pacientes recuperados en todo el país, distribuidos de la siguiente manera. Beni, 2.294. Chiquisaca, 4.269. Cochabamba, 10.664. La Paz, 24.863. Oruro, 2.695. Pando, 499. Potosí, 2.279. Santa Cruz, 38.330. Y Tarija, 6.975. Los casos sospechosos suman hoy 2.658, mismos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por los laboratorios del país. A continuación, vamos a mostrar a ustedes unos cuadros que reflejan la situación epidemiológica nacional. En este primero, podemos ver los casos por semana epidemiológica, es decir, cuántos casos se presentaron por cada 100.000 habitantes en cada semana. Entonces, vemos que el registro mayor lo tuvimos en la semana 29, correspondiente al mes de julio. Se observa que a nivel nacional hay una disminución de los contagios por COVID-19 y en la semana 38 habría disminuido el contagio en un 20%, aproximadamente, que es la última barra a la mano derecha. Asimismo, la tasa de letalidad que corresponde a el número de muertos por cada 100 habitantes, es decir, un porcentaje, y nos encontramos como país en 5.8%. Debemos decir claramente que nos hemos mantenido muchos, muchos meses en una tasa de letalidad de entre 3 y 4%, y subió en la semana 37, merced a que Santa Cruz incorporó 1.500 decesos que todavía los estamos investigando. Entonces, la tasa de letalidad nacional es de 5%, aproximadamente. Se observa que durante las últimas cuatro semanas, la tasa de letalidad está en aumento. Esto es debido a que los tres departamentos con mayor población han estado investigando la mortalidad real por COVID-19 durante toda la pandemia y los resultados fueron registrados recientemente. Este es un gráfico que nos muestra el porcentaje de recuperados por semana epidemiológica del año 2020. Nuestra tasa de recuperación ha incrementado muy, muy importantemente, de más o menos 32, que teníamos a 68% de recuperación hasta la semana 39. Y este gráfico nos muestra cuál es la situación por departamento respecto a casos activos, decesos y recuperados. Aquí vemos, entonces, los casos activos en color rojo. Como verán, Santa Cruz tiene muy pocos activos en relación a su población. Le sigue Cochabamba, La Paz, Chuquisaca. Y, en realidad, Potosí y Pando tienen más casos activos. Y si vemos la tasa de recuperación, 90% de recuperados en Santa Cruz, 76.3% en Cochabamba, en La Paz, 71.8%, en Chuquisaca, 54.7%, en Tarija, 50.5%, en Oruro, 46.1%, en Beni, 28%, en Potosí, 25% y en Pando, 20%. El total de recuperación Bolivia, como hemos mencionado, 68%. ¿Qué significa esto? Que los pacientes están siendo atendidos oportunamente y que los servicios de salud están respondiendo de manera adecuada a la demanda, incrementando cada vez más el número de recuperados que superan ya a los activos en lo que hace la notificación. Finalmente, quiero mostrar un cuadro donde se ve lo que son las vacunas candidatas contra el COVID que están en fase 3. Y aunque no existe una correlación directa entre la fase de prueba de la vacuna y su superioridad o probabilidad de éxito futuro. Entonces, vemos de las seis vacunas que están casi todas en la fase 3 y eso es lo que estamos nosotros esperando, sobre todo de la vacuna de Oxford, que esté lista y ojalá con ello podamos tener un aliento para la población boliviana. Finalmente, quiero agradecer a los medios de comunicación, primordialmente a este canal en el que cada semana hacemos nuestro informe epidemiológico como lo hacen todos los países, y felicitar a la población paseña y alteña que hemos hecho supervisión, que están cumpliendo más del 90% el uso del barbijo. Vamos a hacer una supervisión el día domingo para ver en el alto, pero en general la población está comprendiendo cuál es la situación. Y lo mismo hemos advertido también en Santa Cruz, Cochabamba, donde están las autoridades. Y les pedimos, por favor, a más del 80% de la población que están cumpliendo, seguir haciendo y el otro 20% que entiendan que no pueden poner en riesgo y en sacrificio, tanto esfuerzo que se ha hecho durante todos estos meses. Muchísimas gracias. Dios bendiga, Bolivia.